Shabbat shalom, la porción de la semana se llama Hayé y Sará y quiero hacerles notar algo que tiene que ver con la encíclica papal Fratelli tutti en italiano, todos somos hermanos. ¿Por qué? Porque el libro El Génesis en última instancia, el Bereshit, es un canto a cómo fabricar fraternidad o hermandad, porque recuerden, empieza con los dos hermanitos que se matan, Caín mata Abel. ¿Y cómo termina el Génesis? Con los dos hermanos Efraín y Menashe, con los cuales hasta hoy, tres mil y pico de años después, seguimos haciendo la braja de nuestros hijos varones, porque son los primeros hermanos que se llevan bien. Y en este contexto, esta semana, aparece en la paraya cómo termina el vínculo de los dos primeros hermanos fruto de Abraham, es decir, los hijos de Abraham, Ishmael con Itzhak. No se llevaban bien, lamentablemente, no se llevaban bien. Y esta pelea, incluyendo a sus madres en la historia, a Sará y a Agar, termina siendo que terminen como echados del hogar. Y los hermanos no se reencuentran sino hasta esta semana en la paraya cuando van a enterrar a su padre. Es decir, muere Abraham y Itzhak junto a Ishmael lo entierran. Triste, ¿no? Porque se separan y recién se encuentran en el entierro del padre. La semana que viene vamos a ver cómo otros hermanos, los mellizos, Jacob y Isaf, también se separan. Pero más adelante veremos que, por lo menos, no se encuentran recién al final de la vida de su padre, sino un poco antes. Y así de a poquito, los hermanos van a ir creyendo en vínculos. Ojalá sea lo mismo con nosotros. Por supuesto, no asesinar a nadie. Menos aún recién encontrar hermanos en el cementerio enterrando a sus padres. Menos aún no perdonarse, siempre intentando acercar la fraternidad. Porque también, frateri tutti, ajim culano. ¡Gracias! 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 Gracias.